Fueron casi 5 años al frente del deporte en Colombia. La nostalgia de la despedida se refleja en su rostro. Se va queriendo quedarse, pero respetuoso de las decisiones presidenciales. La nostalgia salida de este puesto. Ya después de 4 años y 4 meses le he cogido mucho cariño. Le he cogido mucho cariño a todo el personal de Coldeportes. De verdad hemos hecho un equipo increíble. Como dicen por ahí, es el Dream Team de Coldeportes. Gente dedicada a su trabajo. Mucha gente del deporte vinculada aquí a Coldeportes. Claro, para el dirigente su hora de irse no estaba en planes. Menos cuando está por venir la cita más importante del deporte en el mundo. Los Juegos Olímpicos, a la que aspiraba asistir como director de Coldeportes. Aún así, lo hará en su calidad de miembro del Comité Olímpico Internacional. Si hubiera querido haber terminado mi ciclo con Juegos Olímpicos de Río. Pero bueno, son decisiones del señor presidente que respeto y que entiendo. De todos modos voy a estar en el río, invitado por el Comité Olímpico Internacional. A estaré acompañándolos y disfrutando de los triunfos de Colombia que sé. Que van a ser numerosos y que vamos a mejorar los resultados de Londres 2012. Muchas tareas se hicieron, pero prefiere hablar de aquellas que dejó encaminadas. Como la terminación de la Villa Deportiva en el Centro de Alto Rendimiento. El cambio de sede y la mejora en las instalaciones del Laboratorio Biomédico. No terminar el Centro de Alto Rendimiento como debe ser. Es una inversión muy grande porque estaba muy abandonado. Es una villa de cinco estrellas, usted lo estuvo conociendo. Y pienso que es de la mejor villa que hay en Latinoamérica. Que ojalá en un futuro podamos pasar las federaciones a este edificio. Y concentrar a todo Coldeportes en lo que es el Centro de Alto Rendimiento. Usted sabe que el Laboratorio de Control Antidopagio hoy es demostrar en el mundo como uno de los pocos que no salió reportado en el informe de la OADA hace unos meses. Una piedra en el zapato son las obras inconclusas de los Juegos Nacionales en Ibagué. Pero advierte que su responsabilidad no llegó hasta más allá de autorizar el giro de los recursos. Y confía en que las autoridades del Tolima y la capital tolimense puedan resolver los inconvenientes. No alcancé a terminar el tema del Parque Deportivo de Ibagué. Que se me hubiera gustado haberlo terminado. Que a mí me chacan la culpa de que eso no se hizo. Yo no tengo participación ahí. Nosotros cofinanciamos, le entregamos los recursos a las entes territoriales. Ellos son responsables de entregarnos a nosotros las instalaciones. Eso no pasó y esperamos que en una conciliación que hay con los contratistas, que creo que es hoy o mañana, ya nos darán la noticia si se lograron llegar a un acuerdo. Y si hay acuerdo, podemos dejar los recursos para que terminen, no todas, pero la gran mayoría de obras que hay en Ibagué sin terminar. Se va Andrés Botero Filizborni, sin duda alguna, el más alto dirigente deportivo de nuestro país.